sinceramente no me puedo creer que yo al final esté haciendo un vídeo sobre cómo editar vídeos verticales no me lo puedo creer porque siempre he criticado mucho ese formato la culpa de todo esto la tiene instagram y su moda de incluir el vídeo vertical en su history y desde hace muy poco tiempo en el instagram tv aunque a mí personalmente no me gustan mucho los vídeos verticales y he de reconocer que en las redes sociales funciona ya que es un formato que está pensado para ser reproducido exclusivamente en un móvil sin tener que girarlo lo que lo hace un producto muy fácil de reproducir y de grabar en cualquier momento como cada día se suben muchos vídeos a las redes sociales es necesario si quieres que tu vídeo vertical sobresalga de los demás que o bien tenga un contenido muy original o que su edición logre captar la atención del espectador en este vídeo vamos a ver cómo editarlos en adobe premiere cómo crear una secuencia vertical cómo guardar esa configuración para poderla utilizar en futuros proyectos de vídeos verticales y cómo exportarlos estás preparado lo primero que vamos a ver es cómo crear una secuencia de vídeo vertical que tenga el tamaño exacto para ello una vez abierto premiere nos vamos archivo nuevo secuencia se nos abre la ventana de nueva secuencia con los ajustes que usamos en nuestra última producción en ajustes preestablecidos de secuencia de momento hasta la fecha no vas a encontrar ningún preset para vídeos verticales por lo que vamos a tener que ajustarlo y crearlo manualmente para ajustar una secuencia de forma manual vamos a la pestaña ajuste en modo de edición tenemos seleccionado el modo que usamos en nuestra edición anterior en mi caso avc hd 1080p como vamos a realizar una configuración personalizada en este apartado seleccionamos la opción personalizar en base de tiempo seleccionamos los fotogramas por segundo de la secuencia que vamos a configurar los valores normales son 25 frames por segundo o 30 dependiendo de si tu cámara o móvil grabó a 25 o 30 frames yo lo dejaré en 25 frames por segundo en el apartado vídeo es donde vamos a incluir el tamaño de la secuencia en tamaño del fotograma yo tengo por defecto 1920 x 1080 y esto hace una relación de aspecto 16 9 el formato que usa instagram tv tiene una relación 9 16 por lo que lo único que tenemos que hacer es invertir estos valores a los píxeles horizontales le asignamos el valor de 1080 y a los verticales 1920 y como puedes ver la relación de aspecto ha cambiado y ahora es 9 16 los demás ajustes los dejaremos tal y como están pero antes de cerrar la ventana para no tener que volver a realizar esta configuración cada vez que vayamos a realizar un vídeo vertical vamos a crear un preset o ajuste preestablecido para ello pulsamos en el botón de guardar ajuste preestablecido le asignamos un nombre por ejemplo vídeo vertical instagram y pulsamos aceptar de esta forma la próxima vez que vayamos a crear un vídeo vertical en la pestaña ajustes preestablecido en la carpeta personalizada encontraremos nuestro preset seleccionamos dicho ajuste y pulsamos aceptar como puedes ver ya tienes el tamaño de la secuencia ajustado en el panel programa listo para crear tu nuevo vídeo a continuación vamos a ver cómo editar los vídeos dependiendo de cómo sea el tamaño del material que vamos a usar si los vídeos que vas a importar al programa para editarlos han sido grabados en un móvil o cámara de manera vertical al incluirlos a la secuencia no vas a tener que modificarle su aspecto voy a incluir a la línea de tiempo un vídeo grabado verticalmente premiere te va a dar un aviso de discrepancia ya que aunque hayas colocado el móvil o cámara de manera vertical premiere no lo sabe y te avisa mediante este mensaje de las dos opciones elegimos siempre mantener los ajustes existentes el vídeo que llevamos a la línea de tiempo como puedes ver ocupa perfectamente todo el tamaño del fotograma si por el contrario lo hubiésemos grabado a una resolución menor no ocuparía todo el espacio voy a llevarme a la línea de tiempo un vídeo grabado a una menor resolución como ves no ocupa todo el espacio en este caso habrá que aumentarle su escala seleccionamos el clic vamos a controles de efectos y aumentamos escala hasta hacerlo coincidir con el tamaño de la secuencia a partir de aquí todo es exactamente igual que cuando editamos un vídeo horizontal añadimos los vídeos a la secuencia aplicándole los mismos efectos que hemos ido aprendiendo en los vídeos anteriores transiciones audio texto en definitiva lo único que cambia es el tamaño de la secuencia veamos ahora qué ocurre cuando añadimos un vídeo que se ha grabado de forma horizontal premiere nos vuelve a avisar de que los ajustes del clic que vamos a incluir no coinciden con los ajustes de la secuencia y como antes pulsamos en mantener los ajustes existentes como era de esperar el vídeo no encaja con el tamaño de la secuencia y tendremos que modificar su escala si queremos que se vea completamente habrá que hacer coincidir su tamaño horizontal con el tamaño horizontal de la secuencia para ello seleccionamos el clic y en el panel controles de efectos disminuimos escala hasta que coincidan ambos límites horizontales esta es la única manera de poder mostrar por completo todo el fotograma de un vídeo horizontal en una secuencia vertical puedes bajarlo o subirlo usando la propiedad posición pero si no quieres perder ninguna parte del vídeo esta es la única forma si decides usar esta opción y no te gusta dejar tanto espacio en negro puedes rellenar ese espacio con otros elementos puedes incluir otro color de fondo texto logo en definitiva crear una composición que sea atractiva y aporte un valor al vídeo una opción que se suele usar mucho es la de incluir como fondo el mismo vídeo que estamos viendo pero desenfocado para realizar este efecto duplicamos el clic usando por ejemplo el atajo de teclado alt y arrastrar en el vídeo editar más rápido con atajos de teclado te muestro los 22 atajos de teclado que yo suelo usar más una vez que lo hemos duplicado lo colocamos haciendo que coincida en el tiempo pero en diferentes pistas de vídeo al clic que se encuentre en la pista inferior lo escalamos para que ocupe todo el tamaño del fotograma y una vez que ya lo tenemos escalado le aplicamos un desenfoque para ello vamos al panel efectos efectos de vídeo y en la bandeja desenfocar y enfocar seleccionamos desenfoque gaussiano y se lo aplicamos al clic de la pista inferior en las opciones del efecto le añadimos desenfoque hasta que nos quede un resultado que nos guste si usas vídeos horizontales y quieres que ocupen toda la pantalla es necesario escalarlos usando la propiedad escala y elegir el encuadre que mejor nos convenga usando la propiedad posición de esta forma podemos ir ajustando cada clic que vayamos importando a la línea de tiempo una vez ajustado realizar la edición como siempre incluyéndole pues transiciones música texto en definitiva lo que se nos vaya ocurriendo al tener que escalar y elegir el encuadre a los vídeos para encajarlos en el tamaño de la secuencia se nos abren muchas posibilidades en cuanto a poder aplicarle falsos movimientos de cámara esto se haría de la misma forma que vimos en el vídeo cómo crear falsos movimientos de cámara en este ejemplo voy a crearle un movimiento de cámara a este vídeo para ello en este punto inicial voy a crear un keyframe con esta posición pulsando en el cronómetro de animación a continuación me llevo el cabezal de reproducción al final del clip y voy a variar la posición de este moviéndolo hacia la derecha creándose el segundo keyframe si ahora lo reproducimos habremos creado un movimiento de paneo horizontal a nuestro clip de vídeo una vez terminada la edición vamos a exportar el vídeo vertical para ello con la línea de tiempo seleccionadas pulsamos en archivo exportar medio se nos abre la ventana de ajustes de exportación en formato elegimos h 264 por su compatibilidad con todas las redes sociales en ajuste preestablecido seleccionamos coincidir con origen velocidad de vis alta en nombre de salida le asignamos en el apartado guardar el nombre del vídeo por ejemplo time last new york y seleccionamos donde queremos que premiere lo guarde por ejemplo en documento pulsando para terminar en guardar en las opciones de vídeo dejaremos todo tal y como está en las opciones de ajuste de velocidad del code os recomiendo una velocidad de 16 megabits por segundo dependiendo del tiempo que tengas para esperar la exportación puedes elegir una codificación vbr de un pase o de dos pases en el caso de elegir dos pases el vídeo tardará un poco más en exportarse porque premiere analizará el vídeo en dos pasadas para ajustar mejor la velocidad del code en cada fotograma del vídeo si eliges que se codifique en dos pases te da la opción de añadir una velocidad máxima yo suelo ajustar esa velocidad en 18 cuando voy a subir un vídeo a una red social ahora bien si tienes un límite de tamaño de archivo puedes ir modificando estos valores hasta obtener el tamaño deseado tienes más información sobre este tema en el vídeo cómo reducir el peso de un vídeo una vez que hemos terminado de ajustar los parámetros de exportación pulsamos en exportar y comenzará la codificación de nuestro vídeo para subirlo a la red social lo podemos hacer directamente desde el ordenador o desde el móvil si lo vamos a hacer desde el teléfono móvil tenemos antes que llevarnos el vídeo que hemos creado al dispositivo móvil usando el método que normalmente use por cable por bluetooth subiendo a la nube si lo vas a realizar directamente desde el ordenador es tan fácil como ir a la página de la red social en este caso voy a ir a mi cuenta de instagram y para publicarlo en instagram tv vamos a la pestaña igtv a la derecha como ves tienes un botón para subir el nuevo vídeo lo pulsamos y se nos abren las opciones de subida arrastramos el vídeo hasta la zona con el signo más o pulsamos directamente sobre el símbolo más para elegir el vídeo lo seleccionamos y pulsamos elegir ya sólo te queda rellenar la información elegir la portada y pulsar en publicar bueno espero como siempre que este vídeo sobre cómo crear vídeos verticales te haya sido de ayuda si ha sido así no te olvides dejar un like y como siempre te digo me encantaría poder leer tu saludo o tu comentario sobre el vídeo piensas que esta moda de crear vídeos verticales tendrá éxito o por el contrario será una moda pasajera suscríbete al canal si te gusta su contenido y si quieres continuar esta aventura a mi lado un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo